Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez Tal vez por algún pecado propio de la juventud O alguna desobediencia de mi remota niñez Tal vez de vivir adulta por hacer las cosas bien O mi precaria economía, aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Jamás me arrepiento de la mañana por vivir más de dos cien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Vas más me arrepiento de la mañana por vivir más de dos cien Por vivir más de dos cien ¡Bravo! Hoy quisiera ¡Fantástico! Grupo Cero Grupo Cero Explica, divide, simplifica y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres, no tiene estatua ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos, sin equivocarte ¡En acción! ¡Ay, que ya no sé ni dónde estoy! Hoy, hola, busco trabajo ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Si lo que busco es trabajo ¡Ah, de jardinero! ¡De jardinero! ¡Muy bien! ¡Ah, de jardinero! ¡De jardinero! ¡De las flores! ¡Claro! ¡Qué gracia que te dejaron! ¡Ah, y uno para nosotros! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mi psicólogo acaba de morir! ¡Pero era tan bueno que ni siquiera me importa! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay algo que me martilla sin cesar! ¡Tal vez todo sea la exactitud onírica de una cifra! ¡Ella no quiere que la vea sonreír! ¡Qué puerca! ¡Ay! ¡Ay! Este pario lobo solitario, te amo, te comprendo. Todo intento de liberación es tortuoso, pero algo me gustaría liberarme. No de la muerte, sino de su extensión. Morir cualquier día de mayo de dos mil ochenta, escribiendo a máquina, como una nube abierta y partida. ¡Ay, pues todavía no! Pero no por el sol. ¿Eh? Sí, un poquito. ¿Cómo? Que falta todavía, dice, para el dos mil ochenta. Pues sesenta años. Así que... A los ciento cuarenta. Dejemos que el horror nos corroa, y luego, con el tiempo, comenzaremos las conversaciones. ¿Viste cómo es? Así es la vida. Norma. Dijo la sabia. Sí, ya lo decía, Norma. Yo digo que hay que comprarle una túnica y sacar más que una pasta. Veinticuatro de julio de mil novecientos noventa. Queridos contemporáneos, me parece que les he roto el culo. ¡Uy, ayú! Un paso más, queridos, y ya no habrá dolor. La salida, la salida es mi voz, mi escritura. Un poco de naranjas, un poco de sol y amor al aire libre sin horarios, y a vivir la década más importante de mi vida. Espero reaccionar a tiempo. El dolor de los hombres es psíquico, y a mi entender, la inmovilidad de muchos hombres y mujeres tiene que ver con el narcisismo. No querer morir nunca es un obstáculo no solo para el desarrollo de la especie, sino de manera fundamental para el desarrollo del sujeto. Hubo terrícolas que amaron morir sin conocer la tierra. Haber, hubo un tiempo sin tiempo, sin vida humana. La temporada más brillante de mi etapa española, quebrantada por un dolor. ¿Cómo? La temporada más brillante de mi etapa española, quebrantada por un dolor. Un paso más, espero de última desmitificar también el dolor. Noche 1507. Una buena lectura de lo realizado me dará un discurso para las próximas décadas. En el 2010 vuelvo a repasar el asunto. ¿2002? Diez. 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 seno. Embarcado por mi propio delirio, en una gran ola fantástica, hice un viaje de luz y de palabras, un viaje a poblaciones sin retorno. Cuando veía de lejos un ser humano, me ponía contento, golpeaba las manos y el corazón latía apresuradamente, pero nunca intentaba emocionarme. Al principio intentaba emocionarme. Al principio hasta me daba asco cuando los hombres se mataban o simplemente se morían. Luego fui la queja sin límites, quejas del alma quieta, quejido lujurioso y nadie me escuchó. Al principio hasta me daba asco cuando los hombres se mataban o simplemente se morían. Luego fui la queja sin límites, quejas del alma quieta, quejido lujurioso y nadie me escuchó. Para que la vida pueda ser otra vida, es imprescindible que la sexualidad sea otra sexualidad. Mira tú. Seis horas tratando de arrancar un pensamiento y nada. Me digo, lo que vuela no puede hacer otra cosa que volar. ¿Cómo, cómo? Lo que vuela no puede hacer otra cosa que volar. No agarró ni una, ni un pensamiento pudo. Y cuando veías que la realidad se me escapaba de las manos, no hacía nada para retenerla. A veces me quedaba sin nada de realidad y eso era la poesía en mí. Después, cuando caían sobre mí los inspectores de hacienda y los cobradores, todo era sueño para mí. Darme cuenta que no he muerto, eso me sacará de la depresión. Darme cuenta que no he muerto. Darme cuenta que no he muerto. Ah, que no ha muerto. Claro. Me cago en Dios. Claro, y ahí sale de la depresión. Todo me parece brutal. Busco, sigo buscando, pero ya no sé dónde buscar. Adentro, afuera, en los espacios celestes y deslumbrantes, en la callada noche, en el estallido de algunas tardes, vericuetos, hambrientos y desolados, habiéndome peleado con todos, no pude aprovecharme de ninguno. Habiéndome peleado con todos, no pude aprovecharme de ninguno. Tengo que sobreponerme, tengo que poder aceptar lo ya hecho, para poder transformar algo. Es viento lo que toca lejos de todo tiempo sin ser tiempo. Ya han pasado quince años. Decir lo que me parece de las situaciones es lo que más me cura. Altas cumbres me esperan, pero yo no subiré. Esperaré que las altas cumbres sean desgastadas por el tiempo. Cuando todo sea un nivel del mar desgarrador, hablaremos. Pero no para decirnos grandes cosas, sino simplemente conversar del tiempo omnipresente nivelador de cumbres y llanuras. He visto surgir de lo profundo del alma mi alma y eso me estremeció. Una pequeña televisión para el dormitorio no estaría mal. Débil mortal el que me cobija. Débil mortal el que me cobija. Les habló el amigo invisible. Doctor, ¿tendré cura? Por supuesto, cura, misa y funeral. ¡Qué buenísimo este! ¡Se lo prometo! ¡Qué buenísimo este! Un loco está en el manicomio vestido de caramelo. El doctor lo ve y le grita. ¡Demente! Y el loco responde. ¡No, hombre, soy de chocolate! ¡Demente! ¡No, que soy de chocolate! ¡Ah, demente! ¡Demente! Canto una canción, la de Volver, 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 por ejemplo. ¡Dale, dale! Pero acércate. ¿Eh? No, está bien, está bien, está bien. ¿A quién le tocaba? A ti, a ti. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más, lejana soledad. Atado por mis viciosas, sordidas cadenas, me oculto para no ser el vuelo de los pájaros. Del brazo de la muerte, llegó por fin a la ciudad, viene del sur, dirá, no es el poeta, su amor a mala guerra y llegó a la ciudad, acompañado de la muerte. Volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más, lejana soledad. Viste lo que fue morir, no fue nada comparado con esto, volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Viste lo que fue morir, hubo días y noches que no encontraba consuelo, y los versos se agolpaban como caballos furiosos. De mis manos y de mi boca, brotaban las palabras como cataratas de fuego, esos días, esas noches, donde la página escrita, era el único sobreviviente. Volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más, lejana soledad. Viste lo que fue morir, no fue nada comparado con esto, volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto. Viste lo que fue morir, no fue nada comparado con esto, hundirme en la lujuria de ese canto. Viste lo que fue morir, no fue nada comparado con esto, hundirme en la lujuria de ese canto. Y otra, una madre le dice a su hija ciega, si te vuelves a portar mal, te cambio los muebles del lugar. Maldad. Qué mal. Bueno, unas frases he extraído del discurso de América. Discurso de América, poesía, psicoanálisis, locura. Miguel Oscar Menaza, me parece que fue en Buenos Aires. El psicoanálisis y la filosofía se enfrentan con una necesidad dramática de romper con el sentido, de salir radicalmente de la epistemología de la conciencia y también a la altura de sus descubrimientos y programas debe de medirse con la exigencia inmedible, con las radicalidades inauditas de la revolución freudiana. De la poesía tenemos que sacar material para otra cosa, dicen. Pero de esa otra cosa, de la que habla el psicoanálisis, es precisamente de la poesía la que nos lleva de la mano por el jardín de los senderos que se bifurcan, donde intentamos llamar al pan pan y al vino vino. Bueno, ¿nos hablará más del pan el químico o el poeta? Es el punto de cocción de los elementos lo que nos da la medida humana, deseante, o es el aroma. Doctor, mis hijos hablan con las plantas. Mis hijos. Hablan con las plantas. Pero eso no tiene nada de malo. Sí, pero les hablan muy mal de mí. Bueno, oye, en el manicomio le preguntan, oye, ¿y tú por qué no trabajas? Hombre, porque estoy loco. Pero hay otros locos que trabajan. Oye, que no lo estoy tanto. Que no lo estoy tanto. Está bien. Fruta amarga. Escucha un poquito. Un loco le dice a otro loco, que no nos vamos a poder escapar. ¿Por qué? Porque la muralla que teníamos que escalar, para escapar no, no hay fin. Está bien. ¡Doctor, doctor! Me persiguen los bichos, me persiguen los bichos. Pero bueno, no me los tire a mí hombre. Corazón. En aquella noche larga, maduró la fruta amarga, de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de aquel cielo, la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. Aquel frío alucinante de un instante me cegó, fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovina gris en la entana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazmín era en flor y eras mañana. Suave murmullo, viento de loma, cálido arrullón de la paloma. Ya no serás jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estar, ya no estar. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza en mi maldad. Ya no estar, ya no estar. Y tu ausencia aquí se alarga, tiene gusto a fruta amarga, a castigo al sol corazón. Una nube puso un velo sobre el cielo de los dos y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovina gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazmín era en flor y eras mañana. Suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Un chiste pasajero se titula. Un pasajero, un pasajero, le toca al taxista, le toca al hombro para hacerle una pregunta. El taxista grita, pierde el control del coche, casi choca con un camión. Se sube a la acera y se mete en un escaparate haciendo pedazos los vidrios. Por un momento no se oye nada en el taxi hasta que el taxista dice, mire amigo, jamás haga eso otra vez, casi me muero del susto. El pasajero le pide disculpas y le dice, no pensé que fuera a asustarse tanto si le tocaba el hombro. El taxista le dice, lo que pasa es que es mi primer día de trabajo como taxista. ¿Y qué hacía antes? Fui chofer de carroza funeraria durante 25 años. Poema de Miguel Oscar Menaza. Mira qué colgante más precioso. A mí la poesía me lo permite todo. A mí la poesía me lo permite todo. Y yo hago con ella lo que quiero. A veces me dejo llevar y ella me envuelve con su torbelino, palabra contra palabra, un cuerpo a cuerpo insostenible. Vengo a quebrantar las ilusiones. Entre mis brazos, ella no podrá amar a nadie, porque yo soy el que nació para que ella no muriera. Vérgise de mí mismo, me sostengo en ella para sostenerla, y ella en su libertad sigue siendo conmigo como cuando nos encontramos la primera vez. Anelante de mí, deseosa de mí, joven, siempre joven a mi lado, desequilibrada y hasta torpe de tanta juventud, habla conmigo por primera vez la música, perdón, baila conmigo por primera vez la música que bailarán los siglos venideros. ¡Bravo! Otro chiste, otro chiste. Me hizo acordar a pimientas, azúcar, pimienta y sal. Yo la quiero así. ¿Así? ¿Te la canto? Sí, cántala, cántala. Sí. El lorito se titula este chiste. Muy bien. Dice, una señora quería comprar un loro. Un loro. Va a la tienda de mascotas y el joven que la atiende le comenta que solo tiene un loro, pero que este había pertenecido a una señora que tenía un burdel. ¿Un? Un burdel. ¿Un qué? ¡Burdel! Un quilombo. Por lo cual su vocabulario no era del mejor, sino lo contrario. Era altamente insolente. A la señora no le importó y dijo que lo educaría nuevamente. Llega a su casa y destapa la jaula y el loro comienza. ¡Nueva casa, nueva madame! ¡Nueva casa, nueva madame! ¡Nueva, ¿cómo? ¡Nueva casa, nueva madame! La señora suelta una carcajada y espera ansiosa a que sus hijas lleguen de la escuela. Llegan las chicas y el loro al verlas dice ¡Nueva casa, nueva madame! ¡Nuevas prostitutas! Las hijas no pueden contener la risa y esperan a que su padre llegue para que vea al loro. Llega el papá a la hora de la comida y el loro dice ¡Nueva casa, nueva madame! ¡Nuevas prostitutas! ¡Pero los mismos clientes! ¡Hola, Ibaristo! ¡Hola, Ibaristo! ¿Por qué? ¡Los mismos clientes! ¡Hola, Ibaristo! ¡Hola, Ibaristo! La vemos ¿Vas a ver? ¡Las vas a cantar! La quiero porque ella es así con su corazón de grillo Le gusta lo mismo que a mí el café y el cigarrillo Sentarse a la mesa en un bar o sin plata caminar Así como es retalbe y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal La quiero así con su cara de muñeca La quiero así con su cabecita hueca La quiero así con su sueño de papel Y aunque siempre está en la luna no la cambio por lengua Y la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera y me importa lo que quiera Así como es La quiero difícil como es con su mundo diferente Me importa su mundo al revés sin que cambie fácilmente Tampoco lo que hablen de mí porque yo la quiero así Así como es retalbe y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal La quiero así con su cara de muñeca La quiero así con su cabecita hueca La quiero así con su sueño de papel Y aunque siempre está en la luna no la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera y me importa que me quiera Así como es Me humillizo en mi manera y me gusta que me quiera Así como es Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera Así como es Así como es Retalbe y angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal 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 ¡Vamos! ¡Qué alegre! Y ahora, y ahora Y ahora Virginia Virginia la va a cantar con el aparato Con el aparato de la boca Sí, por cierto, por cierto El próximo fin de semana ya está el profe Yo me he dicho que ya ¿Ah, sí? El sábado, sí Semana Santa Mandó mensaje que ya podemos comentar Se aburrió el dos días Pero se está de menos El segundo día se nos esquina Ah, pero que no vuelve Es por la online Online No es que vuelve, que no puede más Si no, ya estamos viendo Pero bueno, no puede más Igual A ver, que cantamos Joder, ya huele el jamón por aquí, eh Jamoncito El jamoncito huele por aquí Estoy listo y las cositas de celebración Del cumpleaños De Cruz Montaje Nos vamos a poner al voto, hombre Tiquititán, tiquitán No sé ¿Qué vas a cantar? Mi padre es el oyente Venga, sí, esa Mi padre es una carne abierta al sol A ver, que no se puede decir ¿Qué vas a cantar? No sé ¿Qué vas a cantar? Sí, esa Mi padre es el oyente Y ese El oyente Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Nací de dos seres agónicos, quiero decir, una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre. Fui. Desde el comienzo un incalculable error, no tuve límites. Exploté también contra mi vida. Volando en pedazos, soy el que agranda el universo. El que le pita los límites al ser y volando aire a luz, astro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es muy difícil hacer la cruz. Mira, la fe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, la fe. ¿Qué tal? Preparando el puente del primero de mayo 1 de mayo de 1981, Madrid De la poesía y yo, Miguel los Carmenas Escribir un poema y hacer el amor Son mis únicas preocupaciones Escribir un poema y hacer el amor Son mis únicas preocupaciones ¿Con quién hace el amor un hombre Que vive encadenado? ¿Cómo puede escribir un poema un hombre Que no conoce la libertad? Hay días que me veo encantando serpientes Lujosas cobras como bandadas de calandrias Cantan sobre mis hombros El repiqueteo constante de mi voz Ha transformado sus entrañas El movimiento reptante de mis labios de marfil Al hablar anula repentinamente sus razones Y yo soy ella Palabras como manos preocupadas Por los más leves movimientos El roce de un cabello con otro cabello Las pequeñas chispas que se desprenden de los ojos El murmullo de las pieles deslizándose unas sobre otras Anticipan que mis palabras serán tragadas por la noche Ella deja de cantar Y mis labios bordan ahora los silencios Liberada del ruido Ella repta y toma posición de combate Mi cuerpo desnudo tiene la palabra hermosura untada en la piel Ella se enternece por el milagro de mis formas Y repta ahora envilecida por la voluptuosidad de sus propios movimientos Y desea besar de toda la belleza mis labios de marfil Cuando se detiene es para decir que todavía no ha comenzado el amor Y recorre mi cuerpo como si mi cuerpo fuera el camino hacia la montaña negra Y deja que su cuerpo recuerde en silencio mis palabras Cruz, con la canción Cruz Cruz Te pegamos una canción aquí Los enfermos no mienten Los enfermos no mienten Se encuentra el paciente tendido en la cama En la misma habitación están su médico, abogado, esposa e hijos Todos ellos esperando el suspiro final Cuando de repente el paciente se sienta Mira a su alrededor y dice Asesinos, ladrones, mal agradecidos y sinvergüenzas Se vuelve a acostar y entonces el doctor confundido dice Yo creo que está mejorando ¿Por qué lo dice el doctor? Pregunta la esposa Porque nos ha reconocido a todos Muy bien, Cruz Muy bien, qué bien que está, ¿no? A cada uno, ¿no? Muy bien Yo tenía, ya le digo, 73 pirulos Y ella una joven mujer de solo 53 Un día subiendo, subiendo las escaleras Ella me demostró ser más joven que yo Ardela tan delicada, tan ágil, competitiva Convencí a rejuvenecer día tras día Ella me miraba, entre asorte y sorprendida Y yo le guiñaba un ojo en la prisión 33 Convencí a la pobre que yo ya estaba joven Me presentó a Lolita, su amiga más leal Lolita era divina, especialista en viejos Miró y no dijo nada, me acarició a las nalgas Y le di un beso a Carlota, que la dejó desvallada Aprovechando el resmayo, yo me agarré a mi mujer Mientras Lolita cantaba, hay que empezar a vivir Y se agarraba las nalgas de Carlota tan amada Y la muy loca gozaba, mientras Lolita besaba Y yo me hacía el amor, a mí mismo en el salón A mí mismo en el salón Y después me embrutecía y hasta la cama llegaba Y con mis manos mi sexo, mi pensamiento, mi voz Mi hombre si no tuviera, mi mujer, mi lejanía Arme todo contra el viento sobre mi cama vacía Y de rodillas me amo y me siento una mujer Y de rodillas me amo y me siento una mujer El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora Y grita enloquecido, de ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De herido y fuego Danza en ese compás Que viene, te desborda Te ata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatada Para que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 Controlar